La Banda de Guerra Zorros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se coronó campeona por quinta ocasión en la categoría Máster de la Liga Profesional de Bandas de Guerra a nivel nacional en acontecimiento realizado en la Base Aérea de Santa Lucía en Zumpango, Estado de México. El director de la Banda de Guerra, Jorge Bautista Martínez, dijo que el concurso, el cual fue avalado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional del Deporte se realiza cada año y participaron un total de 12 representativos ganadores previos en sus respectivas regiones. En esta ocasión, por su destacada participación y desempeño, los 70 integrantes de la Banda de Guerra de la Casa de Hidalgo lograron el pentacampeonato. En el acontecimiento donde cada equipo dio muestra en una primera etapa de sus dotes de rutina de toque de ordenanza, orden cerrado y toque sobre la marcha, el representativo de la Universidad Michoacana logró destacarse sobre los demás conjuntos nacionales para alzarse con el triunfo con el bloque de marcha libre que les dio el triunfo por quinta ocasión. Jorge Bautista mencionó que su triunfo es gracias al esfuerzo y entusiasmo de los integrantes de la Banda de Guerra al dedicar gran parte de su tiempo para mantener el prestigio logrado por la institución en este tipo de competencias sin dejar de lado el apoyo recibido por parte de las autoridades universitarias. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, envió una felicitación a los integrantes de esta agrupación al resaltar la constancia, la disciplina, el orden y la armonía con la que se desempeñan en todas sus participaciones. Con este campeonato, la Universidad Michoacana continúa como referente a nivel nacional en esa disciplina, lo que es una motivación para continuar por ese camino en el que la Casa de Hidalgo se distingue por poseer los más altos parámetros en lo que a oferta educativa se refiere.